No vale Eh marica no lo salto No salto No es pop No vale Carcos me cogiste pero que riquisimo No No vale Papi quadsfield que es eso? No es youtube amigo No vale bro que es esto en tu vida Cogiendo a mis amigos en la privada No 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 bicho este pana dispara muy rapido Marica no entiendo me esta Cogiendo pero duro Marica esta de arriba Oye Oye